Bienvenidas de nuevo a mi canal, mi nombre es Marcel López y en el video de hoy es un video maratón. Es un video de una recopilación de videos anteriores, pero antes de comenzar con el video le quiero comentar que ha estado pasando en mi vida porque yo no he podido publicarle el video como antes y a veces por más que trato siempre algo aparece y como saben yo empecé a trabajar ya hace, empecé este nuevo trabajo hace como 6 meses y se me ha complicado un poquito. Las muchachas que me siguen por Instagram saben que yo les comenté que mi esposo se fue el año pasado, mi esposo es militar y por su trabajo se tuvo que ir, así es que actualmente me ha tocado ser papá y mamá la misma vez, aparte con el trabajo y bueno se me ha complicado un poquito. La suerte es que mis papás vinieron hace varios meses ya y han estado aquí conmigo y me han estado apoyando. Me ha ayudado mucho a que mis días sean un poquito más fáciles porque sí que me ayudan bastante aquí en casa. Pero yo soy de la que no me da por vencida y siempre trato de echarle ganas a las cosas. Gracias a Dios me está yendo muy bien en mi trabajo, pero no he podido cumplir con los videos y es algo que, ay, quiero, digo, voy a sacar tiempo para hacer los videos y entonces cuando me, tengo, tengo dos días libres a la semana pero no tengo el día libre seguido, así como un día consecutivo. Mi horario es loco, mi horario de trabajo cambia siempre y bueno, por eso se me ha complicado. Para ser honesta y ya las niñas iban a empezar para la clase, me la pasaba haciendo cita médica porque antes de ella entrar a la clase necesitaba hacer muchas citas médicas. Bueno, gracias a Dios ya terminé con ese proceso, ya terminé todo eso. Entonces yo dije, ya, voy a tener mis días libres y los voy a dedicar a hacer los videos o a editar porque yo siempre grabo poquito y después le puedo juntar un video y así, pero trato lo mejor que puedo y que se enferman de COVID en mi trabajo. Así es que me tocó a mí cubrir a esa gente que se enfermaron y aunque fue bueno para mí porque me dieron más hora, pero entonces no tenía yo tiempo para hacer los videos y se me complicó todo, por eso ustedes han visto que estas últimas semanas yo no he podido subirle video y siempre la tengo en la mente. Siempre le subo un video rápido en TikTok o por Instagram porque son bien rapidito para editar, pero ya cuando se requiere un video aquí en YouTube requiero bastante tiempo para hacerlo y tampoco le quiero subir cualquier cosa. Así que gracias por esperarme aquí. Me gusta hacer los videos, no lo quiero dejar. Con todo este estrés que yo tenía, yo hasta así pensé, dije, no sé si lo dejo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué no he podido cumplirle a ustedes? Pues como yo subía video antes y mi esposo dice, no lo deje, hazlo como tu pasatiempo porque así a ti te gusta hacer eso y bueno, voy a seguir haciendo los videos, lo voy a subir cuando pueda. Sí voy a tratar de subirle video más seguido, esa es mi meta, pero por ahora necesito ir haciéndolo según yo pueda. Así que espero que me comprendan, esa es la razón. Ay, 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 yo a veces digo que mis tías necesitan más horas. Me imagino que muchas de ustedes se van a identificar conmigo porque es que la vida de mamá, ahora mismo yo soy como mamá soltera, trabajando y complicado, pero de que se puede, se puede. Así que espero les guste este video maratón, que es una recopilación de videos anteriores. Suscríbete si oíres nueva por aquí, coméntame ahí abajo y bueno, si te gusta este video, regálame una manita arriba y bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy. ¡Suscríbete si te gusta este video! Hola, bienvenida a este video de limpieza y de motivación a estar limpiando durante la mañana. Será algo fácil y rápido para tener la casa limpia y ordenada. Pues aquí voy a hacer una limpieza rapidito en esta área de lavado. Tengo muchas ropa blanca para doblar. Este, quiero organizar un poquito aquí. Esta hora siempre se me desordena. Allá arriba están todos los productos de limpieza que están ordenados. Y tengo que organizar esta parte aquí. Tengo que buscarle la solución a esta área para que se mantenga. Así que creo que voy a agregar unas canastas ahí. Vamos a ver cómo va a quedar esa área. Y tengo que limpiar el piso aquí, que usualmente no lo hago muy seguido en esta área. También tengo que buscarle un lugar a esos productos para que el área se vea un poquito mejor. Aquí tengo las toallitas de la cocina. Ya la lavé, así que la tengo que doblar. Y bueno, eso es todo lo que tengo que hacer. Quiero hacer esto antes de empezar a hacer todo lo que tengo que hacer durante el día. ¡Suscríbete al canal! 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 y voy a poner la última lavadora que estuve pues la ropa que estuve lavando de color esta es la última lavada así que luego de eso voy a lavar la lavadora compré un producto que dice que ayuda a limpiar todo muy bien y no queda con mal olor la lavadora así que esta lavadora tiene una opción ya para que se limpie sola pero yo le estuve agregando ese producto de oxy clean está súper económico y la lavadora quedó con muy buena fragancia así que así estaba antes todo el área del lavado y ahora le voy a enseñar el después quedó más organizado con menos cositas estuve quitando todo lo que era las escobas que tenía ahí en la pared para que se vea así más limpio y que obtenga menos cosas voy a pasar a desinfectar mi baño una limpieza rapidita solamente para desinfectar lo que es el lavamanos y el área del toile ah ah ¡Gracias! 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 Ya arreglé mi cama rapidito hace día estuve poniendo este cojín que dice la vida es bella y a mí me encanta ese tipo de azul Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal En el video de hoy será de limpieza, de organización Estaré probando nuevos productos de limpieza Estaré haciendo organización en la cocina Le estaré mostrando la decoración en el área de la cocina de otoño Y bueno, estaré haciendo de todo un poco Espero y te guste este video y te motives a limpiar tu casa junto conmigo Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte Dejarme un comentario en la parte de abajo Y si les gustó este video No olviden dejarme su manita arriba para que así YouTube recomienda este video Hace unos días estuve comprando esta aspiradora Es de la marca Shark La estuve comprando en Walmart en especial Creo que pagué entre 50 o 60 dólares en descuento Está muy buena Yo tengo otra aspiradora de esta marca Es liviana y aspira muy bien Y el precio está fantástico Y bueno, así quedó limpiecita esta área de la sala No estaba muy desorganizada ¡Gracias por ver el video! Así que voy a sacudir todo esto Y también tengo que aspirar, limpiar la mesa Y bueno, poner todo en orden También tengo clic en el video Dejarme un poco más Y evitO Dejarme un poco más Y me desgaste Y dejarme un poco más Pues esta área del comedor necesito hacerle un toquecito bonito de decoración que le de vida pero no he encontrado algo que me llame la atención en la tienda entonces a mí me gusta comprar algo que en realidad me guste no por comprar así que si ustedes tienen alguna idea de que puedo poner en esta área del comedor que se vea sencillo pero que se vea bonito me lo dejan saber en los comentarios siempre me gusta pues leer sus ideas porque así como yo la motivo le doy idea también me gusta que ustedes me den idea y también yo aprendo de ustedes este purificador de aire está muy bueno tengo mucho tiempo utilizando lo tengo dos en casa y este me ayuda a eliminar las alergias en la casa el polvo ayuda para eliminar olores cuando estás cocinando ese olor de la cocina todo eso lo quita está muy bueno así que aquí estoy poniendo un spray que está hecho a base de aceites esenciales acítrico y va a oler bien rico toda esa área y bueno aquí voy a pasar a limpiar la cocina va a ser una limpieza ligera de la cocina pero estaré haciendo algunas organización en el área del gabinete pues voy a limpiar el fregadero para entonces limpiar esos vasos a mano porque no lo quería poner en el lavaplato ya quedan bien poquito y también le voy a enseñar un producto que estaré utilizando para hacerle limpieza profunda al lavaplato para que no tenga mal olor pues aquí estaré organizando un poquito mejor esta área del gabinete yo he estado haciendo así organización pequeña en pequeñas áreas para poderla mantener ya que en los gabinetes se desorganiza muy rápido bueno en mi cocina porque mi cocina se ve grande pero no es tan grande los gabinetes de esta cocina no son muy práctico así que siempre tengo que estar jugando con los espacios para que funcione un poquito mejor aquí voy a quitar estos es donde tenía la cuchara y todo eso y se me olvidó cómo se llama eso pero bueno lo quite eso plástico que lo estuve comprando en ikea y voy a poner esto que son de bambú que lo tenía antes en esa gaveta así que lo voy a cambiar voy a sacar todos los té y todo eso y lo voy a poner en esta gaveta lo voy a desinfectar para entonces organizar voy a hacer depuración de las cuchara y todo eso solamente voy a dejar lo mínimo porque ya tenía de diferente como de diferente juego entonces me gusta que sea todo igual así que voy a dejar solamente lo que hace en juego ya lo otro lo voy a sacar y eso yo lo voy a donar así que ya voy a organizar esa área porque hace día que decía lo quiero hacer así que miren se estuvo sacando esa que ya no la necesito y ya van a ver cómo va a quedar para quedar mejor organizado con poquitas cosas y sé que se va a poder mantener y y y y y y y Hace unos días estuve comprando este producto en Walmart, está bueno, dice que lo tengo que utilizar una vez por mes La cajita trae 6, ayuda a eliminar olor del lavaplato para que esté siempre limpio También aparte de eso me gusta limpiarle el filtro que trae Si tú no tienes ese producto solamente puedes ponerle una taza con vinagre blanco Yo a veces cuando estoy lavando los platos le pongo una tacita de vinagre adentro del lavaplato, lo prendo Y eso va a ayudar a que siempre se mantenga limpio y libre de mal olor Así que ya voy a desinfectar toda la meseta Para entonces le voy a enseñar un nuevo producto que estuve comprando para darle brillo al fregadero Este producto se llama Perfect Sink, que es el fregadero perfecto para traducirlo en español Este, bueno, no estoy todavía muy convencida con este producto Si le da brillo, si lo deja muy bonito Esta fue la primer día que lo estuve tratando Y según le voy pasando va saliendo algo negro Que me imagino que le está puliendo el acero inoxidable Lo único es que no me gusta que después, días después Que yo lo seguí utilizando Yo siento que cuando le cae agua al fregadero y se seca el agua Queda con manchas de agua Que anteriormente no quedaba así No importa si yo lo seco Queda manchado Entonces es algo que no me gusta mucho Yo lo voy a seguir tratando Y ya luego en otro video le voy a dar mi opinión honesta Pero le quería dejar saber Porque van a ver el brillo que le va a dar Pero ese es el único detalle que no me gusta Aquí le voy a poner una imagen de lo que yo le estoy diciendo Que la tomé días después Bueno aquí le estuve poniendo un poquito de jabón Ya para quitarle residuo Y ya van a ver que brilloso y bonito quedó Pero ese es el único detalle que no me gusta De como me lo dejó después Si tú has utilizado este producto Déjame saber en los comentarios Si a ti también te pasa Porque tengo otros productos para limpiar el fregadero Que lo dejan bien bonito Y es bien fácil para mantener y para darle brillo Pero yo quería tratar algo nuevo Para mostrarle a ustedes Y la verdad no me gustó mucho Pero como le digo lo voy a seguir tratando Vamos a ver si más adelante eso no pasa Bueno aquí le voy a poner otra vez un poquito de jabón Para quitarle bien el residuo Y ya lo voy a secar Y le voy a poner unas góticas de aceite esencial Ustedes dirán que yo tengo obsesión con el fregadero Ver lo brilloso Yo soy así desde pequeña Me gusta ver lo brilloso, bonito Y siempre me gusta tratar nuevos productos para ver Este fregadero no es muy nuevo Me gustaría cambiarlo Yo le digo a mi esposo Si yo pudiera cambiarlo Yo misma lo hiciera Pero ya se ha puesto bastante bonito Y bueno aquí le estoy poniendo Unas góticas de aceite esencial Le deja una buena fragancia en la cocina Te recomiendo que lo haga más en la noche Porque vas a despertar con una cocina Olorosa y todo así bonito Limpiecito Bueno aquí voy a limpiar ya lo que es la estufa No estaba muy sucia Así que es algo ligerito Y rápido Y este producto que le voy a poner ahora Te va a ayudar a remover Algunas marcas de agua Cuando estás cocinando Que se te mancha Si la estufa Algo quemado Te la deja bonita Brillosita Te lo súper recomiendo A mí me encanta ese producto Siempre lo he utilizado He comprado otros productos Para limpiar este tipo de estufa Y al final Y al final pues termino utilizando Este mismo de la marca Weyman Porque es que está muy bueno Y mantiene las cosas así nuevecita Bonita ¡Gracias! 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 Pues voy a terminar de organizar ya esta gaveta Voy a sacar algunas cosas que tenía expirada Que ya no utilizaba Así que voy a desinfectar bien la área Para organizarlo un poquito mejor A mí me encanta tomar té Así que siempre lo organizo en esta gaveta Y voy a cambiar el organizador Le estuve quitando el de bambú que tenía Lo puse en la otra gaveta Y voy a poner los otros Estos blancos Los estuve comprando en IKEA Así que lo voy a organizar Y van a ver que bonito se ve A mí siempre me gusta tener esta área así Bonita, delicadita Y bueno, también como les digo Voy a sacar muchas cosas de ahí Que ya no lo voy a utilizar Y también algunas estaban expiradas ¡Gracias! 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 Pues así quedó organizadito Toda esta área de los té Tengo algunos polvitos Que le agrego al agua también Chocolate Y bueno Se ve bien bonito así Espero que sí se mantenga De esta forma Voy a limpiar aquí mi área del café Es un área bien simple Me gustaría decorarla Un poquito más bonita Pero No me gusta agregar Muchos elementos Aquí en la cocina Porque sí Siento que se satura mucho el área Y como en la cocina Siempre se desordena muy fácil Por eso siempre me gusta Mantener La decoración Y todo lo que pongo en la cocina Así minimalista ¡Gracias! 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 pues miren, todo eso que está ahí lo voy a sacar y lo voy a donar o no sé, voy a hacer algo con eso porque ya no lo necesito esto aquí son cortinas que todavía creo que la puedo utilizar así que esa la voy a poner en una funda que le saco al aire con la aspiradora y bueno, todavía aquí quedan lo que son un poquito de sábana más frisa, eso es lo que tengo como frisas pequeñas eso lo quiero mantener porque aquí hace mucho frío a veces en el invierno y bueno, así va la cosa ya ha bajado un poquito la montaña que tenía de cosas y ahora voy a empezar a poner todo en la funda de la aspiradora y ¡Gracias! Pues bueno, bien, aquí ya está lo que me voy a quedar Ahí ya doblé las frisas Este, algunas sábanas La puse así en C y la puse en su funda de almohada Cosas que me voy a quedar como cojines, cortinas Y ahí tengo una colcha que por ahora no la voy a utilizar Aquí son todas las toallas que tengo que doblar Y bueno, aquí puse estas canastas Voy a buscar más que tengo ahí abajo Este, voy a poner más y lo voy a colocar pues en esto Para que así se vea mejor organizado Y ya luego le voy a poner el nombre a cada canasta ¡Suscríbete al canal! Pues mi idea era poner estas fundas que le estuve sacando el aire con la aspiradora En la parte de arriba del closet Pero al final no lo estuve poniendo porque no me gustaba como se miraba A menos que yo comprara una canasta para ponerlo Y que no se mirara así Así que lo estuve sacando de ahí Y lo voy a poner en otra área Ya que en otro video le estaré mostrando donde lo estuve guardando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me costó mucho trabajo organizar este closet Pero me encantó el resultado Poco a poco estaré haciendo eso con muchas partes de la casa Organizando Poniéndome la vida un poquito más simple Teniendo menos cosas Así que estoy en ese proceso poco a poco Y me encantaron esa canasta que la estuve comprando en la tienda del Dollar Tree Me hubiesen gustado que fueran en negra Pero no había Ellos sí tienen negro pero ese día que fui no tenían Pero me encantó el resultado Está muy organizado Y con poquitas cosas que en sí necesito Aquí estuve colocando papel de baño Este closet queda frente al baño de las niñas Así que me queda muy bien Y también puso algunos productos de limpieza para limpiar el baño Así que así es el resultado final Espero que le haya gustado Déjamelo saber en los comentarios si te gustó el resultado Pues aquí estuve organizando las toallitas que utilizo para decoración en la cocina Que son de diferente temporada La estuve poniendo ahí Aquí son toallitas de mano para el baño Estas son las dos toallas de colores que tengo El resto son toallas blancas Y pues en estas canastas estuve poniendo shampoo y crema de liso personal de las niñas Lo que son fundas de almohada que son individuales Aquí tengo sabanitas para las niñas Aquí puse todas las frisas Esa fue la única que estuve dejando Y aquí tengo 13 de sábanas Todo el juego La segunda de almohada Toda la sábanas Todo el juego lo puse completo Y esta pues son fundas de almohada individual Como ya les dije Aquí estuve colocando estos cojines Que lo utilizan las niñas en sus habitaciones Pero últimamente ya no se lo están poniendo Así que lo estuve colocando aquí Y aquí en esta Esta es la funda de almohada De esta colcha Adentro puse la colcha Y ahí el mismo forro Pues lo cubre muy bien Y no se ve tan mal Pues aquí estuve colocando Los productos de limpieza Para limpiar el baño de las niñas Ya que este Este Ya que este closet está en el pasillo Frente al baño de las niñas Aquí estuve poniendo papel de baño Extra Y es todo lo que estuve colocando en esta área Me quedó bastante espacio Y bueno miren Todo eso que está ahí Fue todo lo que estuve sacando Así que ahora lo voy a doblar Lo voy a poner en una funda Y lo voy a llevar a donar Porque nada de eso lo necesitamos Y bueno todo esto fue lo que estuve sacando Son cortinas Sabanita de colores Cuando la niña estaba pequeña Así como cojines Y cosas de caricaturas Que a la niña le gustaban También tengo cortinas de baño ahí Todo eso lo estaré sacando Para donarlo Ya que está todo en buen estado ¡Gracias! Pues también estuve organizando este rinconcito Que siempre se me acumulan cositas Y bueno luego de esto me fui a cocinar También estuve limpiando la cocina Y ya regresé aquí Ya esto era en horas de la noche Voy a pasar la aspiradora Para dejar toda esta área limpia Y bueno espero que le haya gustado este video Se hayan motivado a limpiar Organizar y depurar en su casa Hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal Mi nombre es Marcel Bueno muchachas en el video de hoy Estaré limpiando un poquito Y también ya finalmente estaré decorando para otoño Así es que voy a ir ahora a Walmart Porque hace unos días estuve comprando unos cojines en Amazon Pero me llegó un color que no me gustó Supuestamente tenía que ser como un color naranja Y me llegó como un rojo Entonces voy a ver que puedo conseguir en Walmart Que es la tienda que me queda un poquito más cerca Y bueno a ver que más consigo No quiero comprar muchas cosas Voy a reutilizar las cosas que siempre pues tengo Y bueno eso es lo que a mi me gusta hacer Porque no me gusta malgastar mucho el dinero Así es que le doy la bienvenida a este video De limpieza, decoración de otoño Y bueno a poner mi casita bonita para esta temporada Que aunque todavía no ha empezado Porque sigue el calor del verano Voy a darle ese toquecito para compartirlo con ustedes Ahora si vamonos para Walmart A ver que puedo conseguir Y bueno ya cuando llegue a la casa Le enseño la cosa que estuve comprando Pues en esta tienda solamente tenía un poquito de decoración Y mayoría de toda era estilo farmhouse Estilo así rústico Y no tenía muchas opciones para elegir en los cojines Así que estuve eligiendo unos color ladrillo Aunque yo quería que fuera un poquito más oscuro Pero bueno eso fue lo que conseguí Así que dije esto me va a funcionar Por el momento Más adelante le quiero compartir otra decoración Este aquí voy a limpiar Toda la superficie Para más adelante En el video le estaré mostrando Como le estaré dándole Algunos toquecitos de decoración Pues aquí estoy utilizando esta aspiradora Que es de la marca Tineco Me encanta Hace poco la empecé a utilizar Y me gusta mucho como deja el piso limpio Porque aspira y trapea a la misma vez Me gusta para limpiar este piso De la entrada de la casa Que es un poquito rústico Y también me gusta para limpiar el piso de madera Me lo deja muy bien Pues la noche anterior Me puse a buscar decoraciones Que tenía de otoño Para ver lo que tenía Porque no quería comprar muchas cosas Así que aquí estaré recogiendo Lo que no estaré utilizando Lo voy a poner en esta caja Porque quiero también decorar Más adelante la sala familiar Así que voy a recoger todo aquí Voy a limpiar la superficie Para entonces empezar a decorar ¡Suscríbete! 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 era color naranja y para mí se ve rojo así es que decidí comprar esto que se ve más color ladrillo y este no sé lo estaré utilizando en otra ocasión se me hace un color demasiado incendido pues quería pintar esta banquetica color madera clara pero no tenía tiempo para hacerlo y le quería traer este vídeo y también decidí ponerle estas flores de girasol aquí pero más adelante van a ver que se la voy a quitar preferí quitársela para que se vea un poquito más simple pero déjame saber en los comentarios si te gustaría que dejara las flores o sin las flores está bien no me gusta poner muchas flores plásticas en la casa pero sí me gusta darle un toquecito así de vez en cuando aquí voy a hacer esta corona siempre la estoy cambiando siempre estoy creando y bueno estas flores ya la tenía de años anteriores y me encanta crear para la casa hacer manualidades no es lo mismo que si la comprará hecha en la tienda que yo misma la puedo hacer a mí me encanta crear y hacer siempre cosita en casa y pues así estuvo quedando la entrada de la casa una decoración sencillo con pocos elementos pero a la misma vez le da ese toque de delicadeza y ese detallito bonito de decoración de otoño a lo mejor más adelante le cambia algunas cosas pero quise implementar las cosas que ya tenía y solamente darle un pequeño detallito aquí voy a pasar a decorar el área de la sala es poca cosa es lo que voy a colocar pero son cosas que van a realzar y le van a le van a dar un poquito de vida a la sala ya que el área se ve así muy neutro y necesitaba un poquito de color yo y 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 You set my world on fire You set my world on fire I don't know what I'd do without you You make me smile, what is it that you do? My life was great until you added colors Like the moon is the snow Y así quedó decorada la chimenea, algo simple Más adelante van a ver que le hago un cambio a la mesa de la sala Y también al área de la chimenea Siento que algo como que no combinaba bien en la chimenea Porque el espejo era negro y la base que puse al lado era así como de lata Y bueno, quería hacer ese cambio pero no tenía los elementos Pero más adelante van a ver lo que me estuve pues inventando Y aquí el día anterior yo estuve haciendo unas manualidades Así que tenía un desorden aquí en el comedor Y también tenía alguna decoración Así que voy a limpiar toda esta área La voy a despejar para preparar todo esto Para entonces ponerme a decorarla I just need you I don't know what it is you do I just wanna love you I just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old Just tell me you'll stay Or take me away I want you for myself every single day You set my world all by I set my world on fire I lose my breath whenever I see you You stole my heart What is it that you do My life was great till you added colors Luego de limpiar la mesa aquí voy a poner Voy a hacer pues el adorno para ponerlo en la mesa Estaba jugando con las cosas que tenía Esa tabla que puse aquí encima pues debajo de los candelabros La compré hace poco Y bueno, tenía una idea diferente para hacer Pero dije tengo que jugar con las cosas que tengo Así es que se me ocurrió poner estos candelabros de madera Que ya tenía Y voy a colocar aquí algunas calabazas Estuve mezclando el color crema con el color ladrillo Y un poquito de verde You set my world on fire You set my world on fire I don't know what I'd do without you You make me smile What is it that you do My life was great till you added colors Me encantó como quedó el centro de la mesa Es un adorno sencillo y rápido para hacer Aquí voy a pasar la aspiradora rápidamente Esta área no estaba muy sucia Pero quería pasarle la aspiradora Ya que había terminado de decorar Pensé que podía pintar todo lo que se miraba Como de hoja lata en negro Que se miraría más bonito Así es que yo regresé a Walmart Y fui a comprar un spray Para pintar todo eso Que les voy a enseñar a continuación Pues bueno, miren Le voy a dar un cambio A esta decoración que ya tengo Y la voy a pintar negro Y estuve comprando esta pintura en spray Es negra y es mate Así que vamos a ver Cómo va a quedar ahora Y aquí está mi esposo Como siempre apoyándome En mis proyectos Y en las cosas que yo me invento Él siempre me dice que sí Que me quiere Pues también me da idea De cómo hacer cosas Y a mi esposo le encanta Todo lo que era decoración La organización Y todo lo que tenga que ver Con la cosa de la casa Siempre estamos planeando proyectos Y siempre nos la pasamos bien Así Inventando cosas para el hogar Come on and let me see you And let me take your hand And baby say please say you miss us too Y así estaba antes Y le voy a enseñar el después Así hace conjunto Y se ve mucho mejor Con el espejo negro Pues ahora le voy a enseñar el antes Y así quedó después Déjame saber si te gustó el cambio A mí me encantó Se ve más bonito Se ve un poquito más moderno Ya que es el estilo rústico moderno Lo que yo estoy implementando Aquí en casa Y bueno muchachas Espero que se imaginen Que en esos portarretratos Tengo fotos No he tenido tiempo De ir a buscarla Así que yo quería publicarle este video Así que en el próximo video Probablemente la estaré compartiendo Cuando le estaré poniendo las fotos Quiero poner una foto a blanco y negro Y miren el cambio que estuve haciendo aquí en la mesa Le estuve pintando esta base También en negro Se me hace más bonita Pero me gustaría saber también tu opinión Siento que me gustaría poner Algo diferente en el centro de la mesa Pero no tenía otra cosa que poner Así es que Quería utilizar lo que ya tenía en casa Y así se ve toda esta área Quedó sencillita la decoración A mí me encantó Y lo mejor de todo Es que estuve reutilizando Pues las cosas que ya tenía Así que espero le haya gustado el video Hayan cogido algunas ideas De cómo decorar Pues su hogar En esta temporada de otoño Así que no olviden de suscribirse Compartir este video Y bueno Si le gustó el video Regalarme un me gusta Así es que nos vemos Hasta el próximo video